¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Octoguedon! Recordamos que nuestro pobre pulpo había sido humillado. Esto lo vimos en el episodio anterior, gente. Habían sacado una película en la cual un pulpo gigante asolaba la ciudad. Este somos nosotros, clarísimamente. Y hoy, hoy tenemos que vencer a ese babapulpa. Hoy tenemos que vencer a Godzilla. Toma, guantaza. Y en el episodio anterior, Godzilla, ay Dios mío, Godzilla nos hace una bola y nos humilla totalmente. Totalmente todo el mundo se ríe de nosotros. El pulpo ya está mirando raro. Toma, puñal. Sí, es que es buenísimo. Y se va a acabar a lenta, humillado ante todo el mundo. Me vengar de todos los japoneses de Godzilla y de la madre que los echó. El pulpo más vengativo de la historia. En el episodio anterior recordamos que justo acabamos la primera parte de Tokio y ahora nos toca la segunda. Pero no sé yo si vamos a ser capaces de completarlas, ¿eh? No sé yo si vamos a ser capaces. ¡Vamos a por Godzilla que está en el Palacio Imperial de Tokio! ¡No! Así que venga. ¡Oh, mira! Llegamos a la ciudad. ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¿Pero qué narices es esto? ¡Ay, gusanos de estos raros! Toma, végale ahí. Vamos, mis serpientes. Vamos, mis serpientes, mis gallinas, mis cosas mutantes. Oye, que no me ataca nadie. Que no me ataca nadie. ¡Vamos! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, le damos ahí. Recordamos que tenemos a la evolución de la supercobra espectacular. La cobra de la muerte. ¡Ay, ay, ay! Vamos, dale, 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 cobra, dale, cobra, dale, cobra, cobra, cobra real. ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ay! Espérate que vienen muchos por delante, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Muy bien, muy bien. ¡Vamos, cobrita, ataca! ¡Bien! Mucho cuidado, mucho cuidado. ¡Vamos, ranita! ¡Toma! Me los cargo absolutamente a todos. Cuidado que vienen por arriba. Cuidado que vienen gusanos por arriba. Mucho cuidadito. Tengo que estar atento. Tengo que estar atento. ¡Anda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡Ay, que me matan! ¡Que me matan! ¡Cuidado! ¡No! ¡Algo me ha dado! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Estoy un poco frío, gente. Estoy un poco frío. ¡Ay! Mucho cuidado, mucho cuidado. Que vienen tiburones raros de estos. ¡Ay! Oye, es que vienen demasiadas cosas, tío. Vienen demasiadas cosas. Vienen demasiadas cosas. Y demasiadas cosas que se mueven demasiado rápido. Demasiadas cosas que se mueven demasiado rápido. ¡Ay, Dios mío! Me he librado por medio pelo. Si es que voy a morir. Es que este juego es muy difícil. Me habéis dicho que me compré al porco. ¡Pim! Me lo voy a comprar si me matan. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ya me han matado, tío! ¡Me cago en! A ver. Esto también es súper útil para un impacto. Pero esto, si me lo compro, lo tengo que sustituir por... Alguna... ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Se lo pone en la cabeza! Está espectacular. Increíble. Me lo compraré siempre. Esto sí que es para el tentáculo. ¿Vale? Maravilloso. Pero del caracol. Me habéis dicho también que es muy bueno, gente. Así que... Uf. No sé yo. No sé yo si vamos a llegar a... Al final solo con cinco puntos, ¿eh? No sé yo esto. Creo que va a ser muy difícil. Va a ser dificilísimo. A ver. La cobra real siempre en primera línea, por favor. Y mi pulpito tiene un casco de cargol. ¡Es maravilloso! ¡Ya! ¡Vamos! Mucho cuidado. Mucho cuidado. Venga. Nos cargamos todo esto. Nos cargamos todo esto. Nos cargamos absolutamente a todo lo que se ponga delante nuestro. Venga. Cuidado. Mucho cuidado con los tiburoncitos esos raros. Ay, 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 ay. Vamos. Pillamos eso. ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya! Venga, bichos. Venid aquí. Vale. Perfecto. Mucho cuidadito. Joder. Esos bichos molestan muchísimo. Los gusanos esos raros. Los gusanos esos raros molestan mucho. Venga. Nos cargamos. Vamos despacito, gente. Despacito. Con calma y con tranquilidad. Así es como se hacen bien las cosas. Venga. Vale. No me cae el misil. Cuidado con el avión gigante ese. Ay, viene otro por detrás. Madre lo de ellos que vienen ahí. ¡Aaah! Toma, 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 toma. ¡No! Algo me ha dado. Me ha dado un misilazo, tío. Me ha dado un misilazo. Pero con el avión nos cargamos absolutamente a todo. Me he electrocutado. No puede ser. Lo que sí que tendría que haber es más. Más. Esto de vida, tío. Más. Cuidado que vienen aquí 50.000. Que vienen aquí 50.000 criaturas de estas. A ver, ranita, por favor. Ranita, pilla el avión gigante este. Le damos aquí a esta cosa. Le damos ahí a esa. Y estampamos. Bien, vamos. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado. ¡Que me matan! ¡Corre, pulpido mío! ¡Corre! ¡Corre como el viento! Vale, venga, venga, venga. Nos cargamos aquí a todos. Nos cargamos el edificio entero. Mucho cuidado que vienen aviones de estos por detrás. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tengo muchísimo miedo. Seguimos huyendo. Seguimos corriendo hacia adelante. ¡Venga, hay que completar! Hay que completarlo todo. Por lo menos la primera zona de Tokio. Bueno, si es que no sirve para nada. Completar una zona no sirve para nada, tío. Lo que sirve es llegar hasta el máximo. A ver, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Si es que esto ya es un lío. Es que no veo. ¡Hay demasiados ciburones! ¡Hay demasiados ciburones volando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale, lo he conseguido! ¡Soy buenísima! ¡No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pillan, me pillan, me pillan, me pillan! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Cuidado! Tengo la estrellita, eh. Tengo la estrellita. Eso también me aconsejáis, gente. Que use más las cositas estas que me ayudan. ¡Venga, venga, 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 que ya casi estamos, ya casi estamos! ¡No, me ha dado uno, tío! ¡Malditos gusanos asquerosos! ¡Ay, Dios mío! Es que es complicado, es que es difícil. ¡Venga, nos cargamos también este edificio gigante! ¡De un solo guantazo con la cosa del cangrejo! ¡Venga, vamos! ¡Cuidado, se acerca una gran oleada de enemigos! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, la rana tiene que pillar a ese avión! ¡La rana tiene que pillar a ese avión! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vamos, ahí, muy bien! Y ahora de nuevo, ¡vamos, nos los cargamos! ¡Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado! ¡Me caen los misilitos! ¡Ay, Dios mío, gente! Esto es muchísima tensión, eh. Esto es muchísima tensión. ¡Con oleada nuclear! ¡Oye, tío, pero que yo quiero acabar ya! ¡Por favor, dejadme terminar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, tengo muchísimo miedo! ¡Hay que usar la cosa esta! ¡Vamos, bien, bien, bien! ¡Le damos ahí a este! ¡Venga, perfecto, gente! ¡Lo estamos haciendo maravillosamente bien! ¡Globos nucleares! Bueno, ya es que lo que me faltaba, tío. ¡Venga, usamos el avioncito este gigante para destruir todo lo que venga! ¡Venga, gusanito de gusanito volador! ¡Ven aquí, bien! ¡Bien, perfecto! ¡Maravilloso ya! ¡Y tenemos al final la victoria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le damos con todo! ¡Le damos con todo! ¡Venga! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Cuidado que caen las bombas! ¡Ay! ¡No me han dado, no me han dado! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Conseguimos las conchitas estas, las ostras, las... ¿Cómo se llamen? ¡Madre mía lo difícil que es esto, gente! ¡Me han quitado el caparazón de caracol! ¡Quiero el caparazón de caracol y quiero vidas extra! ¡No sé si voy a llegar contra Godzilla, eh! ¡Va a ser esto difícil, tío! ¡Venga, llegamos al siguiente mapita! ¡Nos faltaría solo uno más! ¡Y por lo menos vemos la batalla contra Godzilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Venga, japonés! ¡Esuit! ¡Madre, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es esa máquina? ¡Dios mío! ¡Toma! ¡Venga, para tu casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mucho cuidado! ¡Vale, ahí hay una vida! ¡Ahí hay una vida! ¡Ahí, la tengo bien! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Nos cargamos aquí a todo! ¡Muy bien! ¡Maravilloso! ¡Y a esto empezamos aquí a darle con la cosita esta! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Lo hemos hecho espectacular, gente! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Usamos el avión gigante para seguir avanzando! ¡Vamos, mi pulpito! ¡A ver, a ver! ¡Mucho cuidado, mucho cuidado! ¡Hemos ralentizado el avión! ¡Tenemos la rana! ¡Es la profesional en esto! ¡Venga, muy bien! ¡Cuidado con ese bicho! ¡Maravilloso! ¡Venga, le pegamos! ¡Es la clave! ¡Es la clave! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Estampamos ahí a otra! ¡Muy, muy bien! ¡Esto lo estamos haciendo espectacular, tío! ¡Esto lo estamos haciendo! ¡Cuidado que me da! ¡Cuidado que me da! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ha pasado rozando! ¡Ha pasado rozando! ¡Venga! ¡Dale, dale, dale! ¡A el edificio! ¡Dale al edificio! ¡Cuidado! ¡Hay que pillar la rana con esto! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Edificio fuera! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡A ver, a ver! ¡Mucho cuidadito! ¡Mucho cuidadito con estas cosas! ¡Ay, que vienen, que vienen, que vienen! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Ay, Dios mío! ¡He usado la estrellita! ¡He usado la estrellita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, tiburoncitos! ¡Morid, morid, morid! ¡Morid, tiburoncitos voladores! ¡Cómo molestan, eh! ¡Es que van dando vueltas y cada vez se acercan más! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No! ¡Me han dado otra vez, tío! ¡Eso es trampa! ¡No vale! ¡No vale! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado, que viene por arriba! ¡Que viene por arriba el avión gigante! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir entre terribles sufrimientos! ¡Vamos! ¡Rompe eso! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Hay que llegar a Godzilla! ¡Hay que llegar a Godzilla, Dios mío! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Venga, un poquito más! ¡Solo un poquito más! ¡Venga! ¡Tiramos otro edificio abajo! ¡Ahí viene un avión! ¡Hay que pillarlo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Caen los misiles! ¡Caen las bombas estas! ¡Y aquí rompemos todo esto de un golpe! ¡Cuidado con los avioncitos! ¡Mucho cuidado con los avioncitos! ¡Que se acercan! ¡Ah, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos rompiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, perfecto! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Casi, gente! ¡Lo tenemos casi! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aquí tenemos la victoria! ¡Vamos! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Y romperlo todo! ¡Y llegamos! ¡Al siguiente mapita solo con tres corazones, tío! ¡Es que no me lo voy a pasar, eh! ¡No me lo voy a pasar, gente! ¡Esto va a ser muy complicado! ¡Necesito más corazones! ¡Es que una vida extra vale! ¡Uf! 5.800 puntos Yo me voy a comprar otra cobra real La voy a poner aquí Madre mía, de verdad Vamos con dos cobras reales Y me voy a comprar otra cobra de estas Y la voy a poner donde la gallina Aquí voy a disparar por todas partes ¡Venga, gente! ¡Lo estamos haciendo espectacularmente bien! ¡Y llegamos al Palacio Imperial de Tokio! ¡Vamos a por Godzilla! Tengo cero vidas Tengo tres corazones Lo único que necesito es un avioncito de estos Que me dé corazones, tío Y ahora tengo dos cobras de estas Ultra hiper mega poderosas ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡No, hombre, no! Ahora que he tirado la gallina Ahora me vienen estas pirañas todas juntas, tío De verdad, por favor Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Cuidado La rana debe pillar La rana debe pillar el avioncito ese Mucho cuidado Que me atacan los tiburones por todas partes Ahí, muy bien, muy bien ¿Vienen más? Sí, perfecto Que vengan, que vengan Toma, toma Ahí nos cargamos eso Por ahí nos cargamos esto Por ahí nos cargamos esto Por ahí nos cargamos esto Bien La ranita debe pillar de nuevo el avion este Muy bien, muy bien Nos cargamos aquí esto Bien Vamos, vamos, vamos Toma, toma Hay que llevar siempre Un avion de estos Es súper útil Toma, 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 toma Venga, vamos, vamos, vamos Equipo, vamos Que lo conseguimos Que lo conseguimos Que me matan, Dios mío Dios mío Vamos 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 Mucho cuidado Que me cae encima Que me cae encima Una cosa de estas Son misiles Que tengo que estar atento A 50.000 millones de cosas Tío, a mí me va a dar un imparto Con este juego, gente Me va a dar un impartazo Vamos, rápido Que vienen 50.000 bichos por detrás Vamos, mis cobras reales Disparad 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 Hasta el infinito Y más allá Ay, 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 ay Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Venga Venga Pillamos esto Muy bien Lo estamos haciendo Muy, muy bien Ay, Dios mío Lo que tengo que hacer Es seguir avanzando Pero como vienen tantas cosas, tío De verdad Como narices Vienen tantas cosas Como narices Vienen tantas pirañas Es que no puedo No puedo No puedo Sobrevivir No me dejan vivir Dios mío Ay, ay, oye Pero estoy sobreviviendo Es que las cobras reales, tío Son una locura Seguimos avanzando Vamos Venga, venga, venga Dale, dale, dale Cuidado, cuidado Cuidado Ay, 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 ay Que me matan Que me matan No Me han dado un golpe Me han dado un golpe Ya solo tengo dos corazones Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tengo muchísimo miedo Pam, 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 pam Dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, dispara Vamos Es que los bichos Son total, completa Y absolutamente infinitos, tío Venga Hay que darle Esto aquí Por aquí Ay, Dios mío Nah, pilla ese avión Vamos Muy bien Esa ha sido buena Esta ha sido buena A ver Joder, tío Pero porque Como no me ponen Como no me ponen Un simple avioncito Que me dé vida, tío Es que no lo entiendo De verdad Uno solo Solo pido uno Nada más Nada más Cuidado 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 Que me muero Dios mío Venga, bien La estrellita de mar Me ha ayudado mucho Ay, ha limpiado un poquito Venga Dos vidas, tío Dos vidas Yo creo que ya tiene que salir Godzilla Cuidado Que pisotron X Pero, ¿dónde? Pero, ¿dónde está Godzilla? Ay, Dios mío Los japoneses Se han olvidado de Godzilla Y han Inventado Un nuevo coco Muy raro Creo que lo que tengo que hacer Es colarme debajo de su ojo Y darle aquí Hasta el infinito Cuidado que dispara Que está disparando Está preparando Un rayo láser Pero, ¿qué narices Es esta criatura, tío? Ay, Dios Ay, Dios De verdad Venga, venga, venga La ralentización es clave La ralentización es clave Vamos Dale con eso Venga 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 Le pegamos Ahí Cuidado No, no, no Levanta, levanta Levanta las patas Hay que entrar Y hay que salir ¿Dónde narices está Godzilla, tío? ¿Dónde narices está Godzilla? Yo quería enfrentarme a él En un uno para uno Sin camiseta Pulpo contra Godzilla Oye, venga Le estamos quitando vida Necesitamos Cuidado Hay que salir Hay que salir Pero, ¿por dónde? ¿Por dónde? Me voy Ralentízalo Dios mío He estado a punto de palmar Vale, ya le hemos quitado Un tercio de vida aproximadamente Venga Si lo ralentizamos Esto es clave, ¿eh? Si lo ralentizamos Esto es clave Venga, levanta la patita Levanta la patita, compañero Venga Vamos Vamos Muy bien Cuidado Hay que salir Ay Ahora empiezo a disparar misiles Ahora empiezo a disparar misiles Rayos láser Tengo que estar atento a los misiles A los rayos láser A todo Absolutamente Venga Le seguimos pegando aquí Con las cobras Dale, 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 dale Venga, cobrita Vamos, vamos Poco, 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 poco Y con el pingüino Esto es la clave El pingüino es la clave Cuidado Va a empezar a disparar rayos Levanta la patita Muy bien Oye, que le hemos quitado ya Más de media vida, eh Esto es espectacular Cuidado Que me cae el misil Cuidado Que me cae el misil Vamos Vamos, bichito Venga, dale, dale, dale Ralentiza, ralentiza, ralentiza La ralentización del pingüino Es la clave Me voy No Me ha dado un pisotón, tío Maldito Ahora lo está empezando a hacer más rápido Ay, 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 tío Un golpe Me voy a quedar a un golpe De verdad De matarlo En serio Es que me molesta mucho esto Toma Vamos Uy, cuidado Cuidado Mucho cuidado No puede ser esto, tío No puede ser esto Que nos vayamos a quedar A un golpe Cuidado que vienen 50.000 aviones ahora No puede ser Ahora vienen aviones En la última fase Vamos Mucho cuidado Están cayendo misiles Por todas partes Vienen aviones Voy a morirme Entre terrible sufrimiento Gente, qué pena Qué pena Nah Maldito, muere Cuidado Cuidado Venga, venga Ahora tenemos una pequeña oportunidad Una pequeña ventana de oportunidad Le damos Ahí Le damos Ahí Le damos Ahí Le damos Vamos Toma Toma Cuidado Sal, sal, sal Sal, sal Consigue ¿Qué narices ¿Qué narices es esto? Rayito La anguina eléctrica Pulsa la vez De izquierda y derecha Para aturdir a todos los enemigos Los paraliza Qué guay También me habéis dicho eso Gente, que compre todos los amiguitos posibles Para que me ayuden todos a la vez ¿No? Creo que se acumulan No lo sé Vamos con rayito Venga Mi pequeño bicho Ay, cuidado Cuidado que me lanzan misiles Vamos pequeño rayito Hay que pillar todas Absolutamente todas las conchitas Que hay por aquí Venga Ay, Dios mío Venga, pillamos esa por aquí Esa por aquí Este es el último desafío Antes de entrar al nuevo mundo Y... Madre mía En el siguiente episodio Va a ser otro espectáculo, gente Porque va a haber una nueva humillación De un nuevo país O de un nuevo lugar Y el pulpo se va a vengar Ay, me han dado calambre Cuidado Ay, me han dado otro calambre Cuidado Cuidado Ay, me ha caído una bomba Me ha matado rayito No Rayito Dios ¿Qué no dices eso? Pez linterna Revela los enemigos camuflados No me digas que hay enemigos invisibles A partir de ahora, tío No puede ser Uy Esto va a ser muy complicado Madre mía Pero bueno Mira Me puedo comprar rayito Lo que sí es Que vamos a tener que resetear Absolutamente todo Porque Tengo una vida, tío Pero me compro a rayito Y ahora Tengo ahí a rayito Y a estrellito Madre mía Esto va a ser complicadísimo, gente Pero bueno Aquí vamos a dejar Un nuevo episodio De Octogedon, gente Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Ya sabéis, como siempre Podéis dejar un pequeño like Si queréis que continuemos Con la serie Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Y todas esas cosas Que ya sabéis Que ayuda muchísimo Si ponéis comentarios Y todo eso También Y mil gracias A los miembros del canal Por apoyar el contenido Y nada más, gente Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau